Apúrate mi burrito, vamos a ver a qué Con mi burrito sabanero voy camino Con mi burrito sabanero voy camino Voy camino Voy camino ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Ese aplauso que se abre a todos ustedes! Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos ustedes De verdad, los que están contentos Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano La gente que está contenta Vamos a complacer el bronce Qué bonita la época mala, linda de todo el año Que es la Navidad Están en familia Están en armonía con todos ustedes ¡Vámonos para la música! Éxitos salvadoreanos Gracias por bailar Gracias por venir con nosotros De parte de Secretaría de Cultura de San Salvador Alcaldía de San Salvador y el señor Alcalde Esencial Mario Durán Gracias a él, estamos acá ¡Vamos a más! Dice de la siguiente manera Usted se la puede, báilela Gocemos todos juntos Estos navidades ¡Vuelta! 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 más y 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